Hola amigos de Timo Brillante, ¿cómo están aquí de nuevo el Antihéroe? Hoy con esta nueva transmisión en la cual quiero entregarles una reflexión acerca de estas festividades de diciembre. Tal vez tú eres de las personas que celebra el solsticio de invierno, el Yul, Saturnalia, Aldios Invictus, el cumpleaños de Isaac Newton, o lo que se celebra más en nuestra actualidad que es la Navidad. Y me gustaría comenzar con esto. Se nos dice que la Navidad es una época de alegría y un momento de gozo. Pero en tanto la Navidad se acerca, no experimentas a veces cosas muy lejos de alegría y gozo. Te encuentras hundido y tus días llenos de cosas por hacer. ¿Estás cansado después de un largo año y los numerosos problemas y dificultades que aparecen en tu camino o aparecieron? ¿Te parece que estas festividades de diciembre, en su caso Navidad, es una presión más y una demanda más de tu tiempo? Los invito a que nos detengamos un momento, un minuto más bien. Los invito a que nos detengamos un minuto a reflexionar lo siguiente. Es posible que piensen que no tienen tiempo para detenerse, pero deberían hacerlo. Deseo de verdad ayudarles a experimentar la calma y la paz que deberíamos de tener en estas fechas, en vez de esperar a sobrevivir las fiestas. Quiero mostrarles realmente el gozar de este momento. Significará que tendrán que dar algo a cambio. Tendrán que abandonar algo en su ocupada vida para que puedan hacer espacio para algo mejor. Ustedes pueden mirar cada Navidad como si se necesitara ser más grande o mejor que la anterior. Y ansiosamente ocuparán cada momento haciendo preparativos para esa meta. Pero muchas veces, menos es más. ¿Se han detenido a pensar respecto a que si todo este correr es necesario? ¿Los está haciendo a ustedes más felices y a sus seres queridos estas festividades? ¿O están dejando fuera las cosas verdaderamente importantes en la vida? Solo para seleccionar los regalos perfectos, arreglar decoraciones implacablemente, reunir los más sustentosos ingredientes para la cena. Mientras menos desesperados estén en crear una festividad perfecta, más tiempo encontrarán para gozarla. Mientras menos estresados y presionados estén, más felicidad y alegría llenarán los momentos que ustedes y sus personas queridas tendrán juntos. Las festividades de diciembre se gozan mejor cuando no están centradas en decoraciones, regalos, sino cuando el amor es el centro, el sentimiento. El amor es la esencia de estas festividades de diciembre. Tristemente el amor puede perderse ante el movimiento y el bullicio. A veces está tapado por las decoraciones y regalos, las compras sin fin y las cenas ostentosas de estas festividades y su contenido. Las festividades de diciembre, sea cual fuere la que festejes, debería significar ocupar tiempo precioso con tu familia y amigos. Tiene que ver con acariciar y celebrar el amor que compartes. Felices fiestas. Felices fiestas.